Caramelos Caramelos, 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 siento caramelos Caramelos, caramelos, siento caramelos Caramelos, 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 siento caramelos Mida, mida, mi niña, traigo los caramelos Si tú los tragas, mi niña, de pobres hasta los dedos Caramelos, 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 siento caramelos Una lucha Y bailando Y bailando Y bailando de copa de guía De limón y de cereza De pina para guía Y de limón y para la ciudad Caramelo, 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 ciego, caramelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!